En esta oportunidad han efectuado una ampliación de la imputación. El señor fiscal, en su requerimiento, establece que se ampliaron los delitos. Él cree que existen más delitos, como por ejemplo la voz de activos e intermediación financiera no autorizada, asociación ilícita también. En este momento mi clienta se abstuvo de prestar declaración. Y bueno, esta defensa solicitó la palabra y solicitamos la descarcelación de la misma, en base a que no existe ningún argumento lógico del señor fiscal, que de paso hemos celebrado que asistió a la audiencia. No venía asistiendo a ninguna, lo cual nos resulta muy raro que alguien que acusa no se presente en ninguna audiencia. Es por eso que celebramos en este acto que se haya presentado. Bueno, mi clienta no formuló ninguna opinión, vamos a esperar un poco a ver qué pruebas obran en su contra. En eso le íbamos a consultar, ¿qué elementos llevan a suponer que se pueden ampliar en este caso las asociaciones? En realidad, mire. ¿Cuál es el argumento de la fiscalía? El argumento del Ministerio Público Fiscal, la verdad que es vacío, es infundado, fuera de toda lógica jurídica, debido a que hace una incorporación o un análisis de pruebas que ya habían sido incorporadas. Lo raro de todo esto es que, previo a todo esto, a esta ampliación de imputación, habíamos solicitado la escarcelación en primer término de mi defendida, lo cual tuvo dictamen favorable de todas las partes, los querellantes no se opusieron, la Defensoría dictamen favorable, Gendarmería hizo un socioambiental, todo favorable. Incluso el mismo fiscal, el día 10 de enero, emite un dictamen, o sea, que le corrieron vista al fiscal para que emita su opinión respecto a la escarcelación, la cual no se opuso, al contrario, dio su visto bueno para que mi asistida sea escarcelada. Estamos hablando del día 10 de enero. El día 12 amplía la acusación, con supuestos elementos nuevos, de los cuales no existen. Había una captura de pantalla presentada desde el año pasado, declaraciones de Donato, declaraciones de Noriega en contra de mi asistida, pero que son, la verdad, que son las palabras de ellos sin ningún otro elemento probatorio que respalde dicha declaración. Entonces, parece muy raro que después que hayan transcurrido los testimoniales, dio un dictamen favorable respecto a la escarcelación de mi asistida el día 10 de enero, siendo que el día 15 o 14 fueron las testimoniales de diciembre. Y dos días después se dio cuenta de que esas testimoniales afectaban o la vinculaban en otros delitos que la verdad que ni siquiera existen en el código penal de acuerdo al fundamento del doctor. Pero bueno. Doctor, ¿cuál es la imputación ahora de su clienta? Y la imputación es, la verdad que es para reírse, disculpenme, pero la imputación es insolvencia fraudulenta como partícipe necesario, también le endilgan fraude, le endilgan intermediación financiera, lavado de activos y asociación ilícita. O sea, los mismos delitos que el imputado principal, digamos, es una locura jurídica, disculpenme. ¿Cuáles son los plazos ahora? ¿Qué es lo que esperan ustedes para saber si puede ser escarcelada? Y la burocracia de los expedientes judiciales tiene su tiempo. Nosotros solicitamos en la misma audiencia, le corrimos vista al fiscal, que se encontraba presente para que emita su opinión, lo cual no lo hizo, estableció que se forme un incidente, y ese incidente lleva su tiempo, se tienen que correr vista a las demás partes, nuevamente a la defensoría, la gendarmería tendrá que hacer un asociamiento nuevamente, y todo lo que ya se hizo y que ya tuvo dictamen favorable, lo van a realizar de vuelta, así que vamos a ver cómo se expiden en este caso.